Las peleas y discusiones entre jugadores del mismo equipo son muy comunes en el fútbol. Muchas no salen a la luz pública y se quedan dentro del vestuario, pero otras han trascendido e incluso pudieron ser grabadas. A continuación recordaremos algunas que han ocurrido en el fútbol colombiano en los últimos años. Gigomafla vs. El Chigüiro Benítez El 11 de octubre del año 2000, por la fecha 15 de finalización, Santa Fe derrotaba 2-1 al Deportivo Cali en el Estadio El Campín, pero el protagonismo del encuentro se lo llevaron los jugadores del cuadro cardenal, quienes luego de una jugada fallida de Independiente Santa Fe, Mafla fue a reclamarle algo al Chigüiro, quien reaccionó empujándolo, y mientras se cruzaban uno que otro insulto, Gigomafla decidió voltearse y clavarle una gran cachetada al Chigüiro Benítez, quien por fortuna lograron ser separados por más jugadores y no pasó a mayores. Y aunque esto parezca increíble, el partido continuó como si nada e incluso el árbitro ni lo sancionó. Ha sido tan recordada esta pelea entre los jugadores de Santa Fe, que incluso Hernán Peláez le preguntó esto a Gigomafla cuando lo entrevistó en su programa de Fox Sports. A mí, la pelota, yo recibo espalda, hago una jugada de taco, se la tiro a él, él desborda y él ni tira al centro ni pone el pase de gol, entonces le quitan la pelota y entonces yo lo voy a encarar y le digo que por qué no tira al centro y nada, entonces él se ríe y me empuja. En el momento del calor del partido, pues yo no soy de esas actitudes, el calor, las pulsaciones bien altas, yo le pego una cachetada a él. Y pasó eso, lo que pasó, y a mí me dieron durísimo, pero eso no se volvió a repetir, fue una circunstancia de juego y hoy uno de los mejores amigos. Andrés Pérez vs Héctor Burgos En un partido entre Millonarios y el 11 Caldas por la tercera fecha del torneo de apertura del 2004, jugado en el Campín donde Millonarios perdió 1-0 contra el Caldas, al finalizar el partido el capitán Andrés Pérez le reclamó al arquero uruguayo por el gol que fue casi a 40 metros de distancia. Y ante la mirada de todos los hinchas embajadores, los dos jugadores se insultaron y por poco se van a los golpes. Pero aunque decidieron calmarse en el campo de juego, entraron al túnel donde siguieron la discusión y donde algunos afirman se fueron a los golpes. El técnico de Millonarios en ese momento, que era Norberto Pelufo, dijo Ojalá mantengan esa calentura en las dificultades, que esa calentura de seres humanos se traduzca en casa y berraquera para sacar esto adelante. Esta es una de las muchas peleas que se han presentado en el fútbol colombiano que lastimosamente no tienen una representación gráfica ya que nadie pudo haberlos grabado. Osvaldo Enríquez y Ricardo Siciliano En un entrenamiento de Millonarios del año 2009, los jugadores costeños, Ricardo Siciliano y Osvaldo Enríquez, protagonizaron una bochornosa pelea. Los dos jugadores disputaron una pelota en el entrenamiento pero de una manera muy fuerte, lo que provocó un intercambio de palabras y que posteriormente se agarraran a puños o al pelea callejera. Pero por fortuna varios compañeros intercedieron para calmar los ánimos y todo terminó ahí y al parecer no pasó a mayores porque los dos jugadores después de ese entrenamiento disputaron el partido como amigos. Efraín Biafra y Edward Jiménez Esta es una de las más recordadas y sin duda la que peor consecuencia tuvo. Cuando ambos jugadores compartieron en el Itagüí en el año 2011, protagonizaron una de las peleas más violentas. En un entrenamiento del equipo, los ánimos se calentaron por un punto cuando jugaban futbol tenis, lo que generó el intercambio de palabras que provocó a su vez el descontrol de Biafra. Samuel Banegas intentó controlarlo pero el delantero se zafó y encaró a Jiménez soltándole una fuerte patada en la cara que le produjo tres fracturas al delantero santandereano en el rostro. Bueno sí, no le iba a pegar una patada en la cara y le iba a fracturar una pierna, pero bueno. Todo esto fue un gran escándalo pues el ojo de Edward Jiménez se vio comprometido y pudo haber sido una tragedia. El afectado pensó tomar acciones judiciales, aunque finalmente no lo hizo y el agresor, en este caso Biafra, entre lágrimas, pidió perdón en una rueda de prensa. Anthony Silva y Charles Monsalvo En la segunda fecha de los corangulares de la apertura 2013, el Tolima derrotó 2-1 al Deportivo Pasto. El delantero había sido suplente y marcó el gol del triunfo en los últimos minutos. Al parecer Monsalvo le echó en cara o más bien le dedicó ese gol al arquero paraguayo pues él consideraba que no era titular por la influencia que tenía Anthony Silva, que era el capitán del equipo. Cuentan algunos testigos que en el camerino se fueron a agredir mutuamente y Monsalvo fue el que sufrió un corte en uno de sus labios, por lo que expresó a los medios de comunicación que pensaba renunciar al equipo, algo que finalmente no hizo. Y el hecho de que él haya hecho un gol, eso no le quita la falta de respeto que le hace a todos los compañeros. El gol no está por encima de mi trabajo, del trabajo de todos los 30 que estamos día a día trabajando. Luis Quiñones vs Todos Junior de Barranquilla En un partido en el que Atlético Junior se enfrentaba contra Llaneros en el Metropolitano por los octavos de final de la Copa Colombia del año 2014, Luis Quiñones fue a la tribuna junto a otros jugadores que no habían sido convocados para el encuentro. Y según afirman algunos hinchas, desde el minuto 1 Luis Quiñones ya tenía un alto estado de ebriedad, lo cual hizo que durante todo el partido estuviera insulte e insulte e insulte a sus compañeros en cancha porque estaban sufriendo el partido contra el equipo de la B, lo cual provocó que Víctor Danilo Pacheco, uno de los asistentes, le pidiera que se callara. Pero este en vez de callarse empezó fue a insultar a Pacheco. Al llegar al camerino todos se descontroló y se fueron a los golpes hasta que Luis Narváez, uno de los jugadores del Junior, se metió para defender a Pacheco. Finalmente Quiñones fue apartado del equipo. Harrison Mojica y Harold Preciado Durante el año 2016 se presentaron dos peleas que de manera increíble ninguna persona tuvo la posibilidad de grabar, solamente nos basamos por testimonios. En este caso el testimonio de Carlos Antonio Vélez que informó sobre la pelea de dos jugadores en un entrenamiento. Pecoso Castro y algunos directivos desmintieron esto, pero días después el periodista mostró un chat con uno de los futbolistas que le confirmó y le describió el enfrentamiento. Vamos a suponer que estamos en el entrenamiento y Mojica le está replicando apreciado porque como que no lo ve corriendo ni lo ve haciendo nada. Y Mojica le dijo, dale Preciado, metele, metele, metele. Y Preciado le respondió, vení y corres vos maricón. A lo cual Mojica le respondió, te ganaste un torneito y ya te la crees maricón. A lo cual Preciado le respondió, y vos que no has ganado nada bobo y p***a. A lo cual Mojica le respondió, y tú quién te crees, todavía no eres nadie marica. Y apenas terminó de decir la palabra marica ya se estaban prendiendo a puños. Joel Silva vs Wilmar Barrios En ese 2016 pero en el Tolima también hubo una pelea que ninguna persona tuvo la posibilidad de grabar. Por la segunda fecha de la apertura del 2016 el Tolima iba perdiendo 4 a 1 contra el Deportivo Cali en el primer tiempo. Luego en el entretiempo cuando estaban llegando los camerinos se dice que el arquero y el volante discutieron. Pero que no solamente se quedó ahí sino que luego se fueron a los golpes. Esto justificaría la razón de Alberto Gamero que muchos hinchas en ese momento no entendieron. De sustituir a los dos jugadores para el inicio de la etapa complementaria. Y por último tenemos el caso más reciente de Dairo Moreno y Steven Lukumi. La fecha 14 de la Liga Aigla de este presente año no tuvo como protagonista los resultados. Sino a los dos jugadores de Atlético Nacional. Y en este caso no por sus habilidades deportivas sino por la bochornosa pelea durante el partido entre el Deportivo Cali y el Atlético Nacional. Contejo donde Lukumi terminó expulsado tras el cabezazo que le pegó a Dairo. El cual ya estaba dispuesto a cobrar a Lukumi pero llegó Dairo Moreno, lo empujó, le quitó la pelota y eso provocó que Lukumi se descontrolara y le pegara su cabezazo. De inmediato expulsaron a Lukumi y le colocaron varias fechas de sanción. Pero la peor parte la llevó Dairo Moreno que terminó siendo expulsado del equipo. Déjame por favor acá en los comentarios cuál crees tú que ha sido la pelea más brava entre jugadores colombianos en el fútbol colombiano. Porque yo sé que si estamos hablando de peleas tenemos un capítulo dedicado a Teófilo Gutiérrez. Pero en este caso quería recordar todas las peleas acá en el fútbol colombiano. Si a ustedes les gustaría que habláramos de jugadores específicos colombianos que han tenido problemas o que han hecho cosas en el exterior o en cualquier lado. Déjenmelo por favor acá en los comentarios y de paso díganme cuál de estas peleas creen ustedes que fue la peor. Espero que se les haya gustado un montón. Si fue así no olvides regalarme un buen like para que este contenido llegue a muchas más personas y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. La verdad me pareció muy curioso hacer este tipo de recopilaciones porque aunque empiezan con peleas, insultos y bueno se van a los golpes y eso. En la mayoría de estos casos los dos jugadores involucrados ahora son muy buenos amigos. Si suena muy raro que se agarren a los puños y después estén allá almorzando juntos pero bueno así es el fútbol. Muchas veces nos calentamos con nuestros propios amigos jugando o con hinchas de otros equipos pero al final pues son nuestros amigos. Pasa el momento de calentura y todo normal. No olvides dejarme acá en los comentarios qué piensas sobre estas peleas entre compañeros, qué peleas recuerdas en el fútbol extranjero también. Y de paso vuelvo y lo repito aunque yo sé que ya sonará muy mamón pero puedes dejarme las ideas de la segunda temporada que tú tengas en la cabeza acá en los comentarios. Así que no siendo más prestidio te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo y si todo va bien en la historia que te voy a contar a continuación. Porque pues no a todos les interesa. El siguiente video será el inicio de la segunda temporada y el inicio de la semana Camilo Md en la cual vamos a subir un video diario por yo creo que por tiempo ilimitado. Así que esperemos que todo salga bien. Te recuerdo que mi nombre es Juan Camilo por décimo quinta vez y nos vemos en el siguiente video. Bueno muchachos ahora sí para los que se quedaron porque quieren saber lo que ha pasado con el computador y no me siguen en Instagram donde ya he contado la mayoría. Les cuento que hace un tiempo les pregunté ¿Qué compro? ¿Cámara o computador? Me respondieron computador. Entonces empecé a cotizarlo, empecé a averiguar y logré encontrar una empresa en Medellín. La cuestión es que estuvieron cotizándome mucho tiempo hasta que logré armar el computador perfecto para mi presupuesto y para lo que yo quiero para el canal. Ellos a su vez compraban con esa plata las partes en Estados Unidos. Partes en Estados Unidos se enviaban a la aduana acá en Bogotá y de la dían a Medellín. En Medellín tenía las partes, lo ensamblaban y me lo enviaban a mi casa ya armado. Pues este lapso de tiempo eran 15 días según ellos me habían comentado y que con todos los clientes les pasaba igual. 15 días máximo. Pues la cuestión fue que esa compra le hice hace un mes. Así que sí, ustedes estarán pensando ¿Te estafaron? ¿Te robaron? Al... digamos que no puedo decir que sí, pero tampoco puedo decir que no. A día de hoy ¿Qué ha pasado? Durante mucho tiempo, durante esos 15 días estuve en contacto con las personas. Les dije por favor avísenme de los procesos cuando ya salga de tal lado, de tal ciudad. Por favor ténganme al pendiente de todo. Y lasimosamente no me han tenido al pendiente de todo durante los primeros 15 días. Cuando se cumplieron los 15 días los llamé, les averigüé, les pregunté ¿Entonces qué? Y me dijeron que no, que tuvo unos problemas en Estados Unidos y que llegaban a Bogotá a la aduana Eno. 8 días. Así que me llené de paciencia, de calma y esperé otros 8 días. Ya iban 20. A los 20 días me dicen que sí, que no sé qué, que ya está programado para que el envío desde Bogotá, porque ya estaba en Bogotá, se haga en Medellín el día jueves de la semana pasada. Obviamente me puse muy molesto con ellos porque yo ya había anunciado la segunda temporada y ya no la podía hacer. Pero bueno, llega el jueves, el jueves no me contestan, el viernes no me contestan y el sábado, que se suponía que ya se hacía el envío a Bogotá, tampoco me contestan, lo cual me enervó con lo que denuncias de todo. Y me respondieron, me llamaron pidiendome mil disculpas, enviándome una cantidad de documentos que certificaban que eran una empresa, que yo no los había robado, que hay X y que lo otro. Y al final me enviaron un documento de la DIAN, que me dejó un poquito más tranquilo, que decía que efectivamente estaba ya en la aduana y que se había demorado el envío, que disculparamos por las molestias. Pero luego coloco ese documento en Instagram pues para contarles a ustedes y un suscriptor se dio cuenta de un error ortográfico. Y la DIAN nunca tiene errores ortográficos, o sea, es la DIAN. ¿Cómo va a tener errores ortográficos una entidad del gobierno? Y colocaron división con C. Me pidieron mil y mil disculpas y me dijeron que esto era verídico, que esto era legal, que no me habían robado y que nadie, que por favor los disculpara. Así pasó el fin de semana, obviamente estuve hablando con ellos, ellos me pedían disculpas, pero que el lunes, que el lunes, que el lunes. Para el día de lunes, o sea, el día de ayer, ellos me enviaron ya la guía de envío de la aduana de las partes a Medellín. O sea, al parecer, porque todavía no tengo un computador, al parecer sí habían hecho la compra de las partes, sí estaba en la aduana y el documento sí era de la DIAN. Pero un funcionario lo hizo como de afán y terminó escribiendo división con S, digo, con C. Creíble o no creíble, el computador aún no está en mis manos. Hasta que el computador no esté en mis manos y esté como lo pedí, porque pues esa es la segunda parte, que llegue y que llegue con lo que pedí, no puedo decir que o me estafaron o que no me estafaron, porque hasta el momento ya va 15 días más del tiempo de plazo que me habían dicho el computador y hasta el momento solamente tengo una guía de una empresa de envíos de Bogotá hacia Medellín, que dice que llevo unas partes de un computador. No tengo nada más que me certifique eso. Así que, bueno, confiemos que todo haya salido bien. Les recuerdo que mi nombre es Juan Camilo, ya el video se me hizo muy largo y nos vemos en el siguiente video que esperaría yo. Síganme por Instagram y les comentaré, sea el video de la segunda temporada.